El pasado 18 de marzo se realizó con la comunidad educativa la consulta para designar un nuevo rector en la Universidad Nacional de Colombia. La consulta fue liderada por el profesor Mario Hernández, quien obtuvo 11.869 votos. Superando con más de 9.000 votos al segundo en ponderación, Ignacio Mantilla. Pese a los resultados, este proceso de designación lo finalizó un consejo superior tutelado en su mayoría por el Gobierno Nacional, designando como rector al profesor Mantilla. Preguntamos a estudiantes de la universidad su opinión respecto a la elección del rector. Estas fueron sus respuestas. Mi opinión respecto a la elección del rector me parece que no debió ser así. Deberían más bien tenernos en cuenta que nos están pidiendo que votemos y que tengamos una libre elección por parte de nosotros. Me parece que un jurado después elija al mismo rector que ha venido apareciendo y que nunca se nos tenga en cuenta. Es una falta de respeto. Bueno, pues yo creo que es inconcebible que nos haya tomado, pues nos hayan dado la importancia, la opinión que dieron todos los estudiantes, cuando fue obvia la diferencia de votos que tuvo el aspirante a la rectoría Mario Hernández con Mantilla. No es una decisión autónoma de la universidad, no, es algo que ya venía planeado. Pues fue malo porque no piensan en lo que nosotros opinamos en esa encuesta que se hizo en internet. ¿Qué opinas sobre la elección del rector? No. Realmente no se ve reflejado lo que pensamos la comunidad académica con lo que se presentó en la elección. No, pues es que no me parece justo. Básicamente no están tomando la opinión de los estudiantes y no están haciendo lo que deberían hacer, que es ser democráticos en todo lo que hacen. Yo creo que la elección del nuevo rector fue un proceso, como siempre, pues marcado por todas las tendencias políticas que están presentes en el espectro del país. Aparte de eso también creo que falta como más integración y poder femenino en representación para aspirantes a la rectoría. Creo que una mujer también desarrollaría un muy buen papel para ejercer este cargo. Y, pero también sabía que iba a ser así porque, pues, por lo general siempre se escoge lo que le conviene al gobierno y no lo que le conviene a la educación o a nosotros los estudiantes. Hubo bastante control interno de quién iba a ser el rector y no por parte de los que participan en esta universidad, los estudiantes. O sea, si así es ahora que estamos en una universidad y que se supone que somos un poquito más libres de cuando estamos afuera, eso significa que afuera va a ser peor y que afuera todas las elecciones que se toman son desde adentro. Eso solamente es un reflejo de lo que pasa siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!